Hola a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a... Aquí, ¿no? Followland, bienvenidos a este primer vídeo después de mucho tiempo, después de mucho tiempo en activo, mucho tiempo de, pues, con poquitas ganas, ¿no? De hacer todo esto, pero, pero... Pero chicos, esto es lo que me gusta, esto es lo que me entretiene, esto es lo que de verdad quiero hacer. Tengo problemas con muchas cosas, pero gracias a varias personas, sobre todo por mi mujer, que siempre está ahí al pie del cañón, diciéndome que siga, que yo valgo para esto y tal, y por cual. Pues aquí estoy, estoy de vuelta, estoy con más ganas, yo creo, y creo que, supongo que a medida que vaya haciendo más estas cosas, pues tendré más ganas todavía, aunque el trabajo me presione un poquito, pero, 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 vamos a meterle caña al canal otra vez. Y vamos a ir con este gameplay, vamos a jugar a... Me diréis, si tú no juegas a esto, pues no, yo no soy de jugar a FIFA, pero tengo la prueba. Y quería jugar al modo Volta, que es el modo FIFA Street, que es al que a mí me gustaba jugar en su época, que en mi juego, pues, normal, pues, tampoco es que me vaya ni me viene, lo único que sí que me hace un poquito de gracia es el Ultimate Team por el tema de los sobres y tal, aunque es mucha pasta devastarse o jugar muchas horas, y yo no soy mucho de eso, así que me cansaría muy rápido. Así que vamos a darle una oportunidad a esta historia de Volta, de FIFA Volta, a ver qué tal está, porque es la historia del juego, así que vamos a darle caña. ¡Gracias! 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 Voy a callar en las escenas de introducción que haya conversaciones y tal, me parece que está doblado el juego castellano como los anteriores. Vamos a darle caña. ¡Va, entre usted! ¡Llega usted tarde! ¡Están jugando ya! ¡Están jugando mucho! ¡Y usted llega tarde! Parece a mí, ¿eh? Somos iguales. ¡Muernito y todo! Con lo blanco que soy yo, ¿sabes? Vale. Prueba, J10. Almacén. Míralos ahí. Toma. ¡Hulás! ¡Hulás! Oye, ¿y la pelota? Se llama defender, tío. Se hace en el puzco. Estás picado porque te he chuleado. ¡Otra vez! Macho, hablas de un caño como si fuera un gol en serie. ¿Siempre igual? Siempre que me vacila. Ya vale. Hemos venido a jugar, a jugar. Muy bien, vale. Vaya, vaya. ¿Te has perdido? Este es el J10. Ready. Llegas tarde. Ya he dicho. ¡A jugar! Estoy bajito el juego, ¿eh? Yo sé que lo tengo alto. Vamos para allá. Con mis colegis. Llevo los... Ah, sí, los llevo todos. Eso me gusta. Nada va. Pase al hueco. Uh, no he podido. Y no me he dado cuenta de que he robado el balón, ¿eh? Pero bueno. Espero que se escuche bien todo. Vamos a cubrir. Eh, tío. Mi personaje es una mierda, ¿eh? A ver, vamos. ¡Guau, chaval! Si llega a entrar eso. ¡Ja, ja, ja! ¡Uf! Fuera, fuera. Se va, fuera. Venga, va. Eh... Hola. Vuelve, para atrás. Va. Este año esto de las señalizaciones me gusta, ¿eh? Porque así sé dónde chuto y a qué distancia. Normalmente no me lo pongo, pero... Llamarme... Nook. Olé. Vaya bloqueito, chaval. Va. Vamos para allá. Pase al hueco. ¡Uy! Ese pase malito. Uy, también está la puntuación como en los... ¡Uh! Buenísima. Está la puntuación arriba a la derecha, como en el... Como en las carreras. En la carrera y todo el rollo. Ahí está, venga. Ahí está. ¡Kochiii, ha dicho! Rollo japonés. ¡Eh, chaval! Esa ha sido un pase de gol. ¡Eh! Pásala, pásala. No, se lo ha escapado, tío. ¡Ja, ja! No pasa nada. Vamos. A ver. Hay que defender así. Así, así, así. Esa defensa, chavales. Esa defensa. Está. Venga, va. Ese pase. ¡Uh! No ha llegado, tío. No, coge, qué pena. Si hubiera llegado, hubiera sido guapísimo. Venga. Falta. Hay faltas. Ya va. No, ha pitado falta. Le he pisado. Ten cuidado, me pone. Somos uno a uno. O sea... Ya, ya... El partido estaba empezado, se supone. A ver... ¡Uh! Venga. ¡That's okay! Eso es, mira, eh. Me hace gracia que esté medio doblado. O sea, esté en todos los idiomas, digamos. Hostia, que lo he matado. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ese porté. Por tras. En 30 segundos. Corran. Corran. Tío. ¿En serio? Has quedado corto. No, que se va. Hoy está, chaval. Ese pase de gol. Madre mía, señoritos. Mira, 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 mira. Pim, pam. Por debajo de las piernas. Muy buena. Kazue Tanaka. Gol. Ese robo de balón. Y ese fallo... Megabot. 10 segundos. Eh, un 8,5, eh. Hay un 8,8, perdón. Ahí va. Ahí va a chutar ahí a meterle el pepinazo. Ya está. ¡PARTERO! Ah, me ha molado esto del... Me está gustando. Mola. Vamos a seguir. Bien, todos aquí. Buen trabajo. Pero queda mucho por hacer. Seis meses. Es lo que tenemos para demostrar que merecemos estar en el Mundial. Vamos, Jay. ¿Quién hay mejor? El PSG. Sois como todos los equipos callejeros en los que he jugado. La reputación, hay que ganársela. No paráis de hablar, pero todavía no nos han invitado a Buenos Aires. Eso es Talcael. Tú lo has dicho, tío. Muy bien. ¿Dónde vas? Bueno, se lo iba a enseñar al nuevo fichaje, pero deberíais verlo todos. ¿Andando? Hmm. no conozco el mundillo del fútbol callejero pero supongo que todos estos personas las personas que salen serán o no creo que sean inventadas supongo que serán jugadores reales callejeros que yo sepa o eso espero y estoy equivocado decídmelo ya digo no estoy metido en este mundillo volta fútbol mal son buenos sí ese es el nivel de los oponentes a esos carcas me los como yo con patas con esos trastos no retro mola pero te vas a lesionar se acoplan perfectamente a mi pie tío están perfectamente rotas os preocupa más ir a la moda que ser prácticos con estos regateo a todos oye peter es pitt sabes jugar tío por eso estás aquí esto no es un uno contra uno fijaos en esta gente llevan años siendo los mejores porque juegan en equipo en la pista los trucos y los regates no te sirven para nada si no ganas el partido si quieres el respeto de la gente hay que ganar así de simple ese torneo local que se va a celebrar vamos de grises me hace gracia que no todo lo que son voces y tal que no o sea todo lo que se oye afuera no lo traducen es aprender los conceptos básicos del modo volta también no voy a aprender nada voy a ir a esa copa escucharme bobby tic tic obviamente peter si bajo los palos y falta el último a ver ha sido una decisión dura vale pero ese último hueco en el equipo es para ready lo conseguiste enhorabuena el resto seguid esforzando tendréis vuestra oportunidad vale se puede ganar un mundial con esas cintas comentario claro tú sigue con la cámara y podremos llegar a buenos aires que sutil me preocupo por ti lo siento si tiene talento pero no tiene músculos para el máximo nivel porque no te largas ya si habla y si hacer más cosas chaval venga chicos somos un equipo mira si se queda es la mejor portera o quizás es que es tu amiga un poco gilipollas este no mucho parece que mi personaje habla eso mola y eso de que se llame ready si le demostraremos al mundo lo que somos gracias continuará la historia torneo volta compito en torneo volta para conseguir monedas volta extra hay diferentes torneos disponibles para todo el mundo volta distintos tipos de eliminatorias de rachas de victorias o progresivos pues nada tres rondas tres partidos uno dos uno sesenta y cuatro de media setenta y cinco de química no la química tampoco hay ahí vamos para allá ven defensa central central y atacante yo soy el atacante y tengo sesenta y cinco de media tócate los cojones venga va ahí estamos cargando gana dos partidos del torneo gira volta vale me dan prendas depende de lo que haga marca dos goles de volta con tu avatar en dificultad mínima aficionado o liga volta no sé la dificultad que hay la que ha dejado por defecto vamos a por los partiditos a ver qué tal no sé la dificultad que hay si te digo la verdad ahí estamos espera esa no es de nuestro equipo momento esas de what acabo de ver algo que no me lo esperaba de verdad uff casi que esta que la portera que tenía el otro equipo es la misma que el nuestro ay la madre que la parió que mala que es uff me he metido que malísimo que malísimo que mira que son la misma jugadora que mal hecho hasta eso tío en ese sentido ahí está chaval golito golito ay buena oh oh creía que había marcado tío uuuh 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 eh un momento que hacía el portero ahí arriba madre mía tío la guía es horrible te dejan vendido rápido mi abuela ahí está ahí está vamos vamos buena buena 2-2 no mira mira pop y se lo esperaban hay dos sits que lo sepas mira 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 uepa jajaja me gusta me gusta me está gustando me está gustando me han dejado ahí todo el hueco holo he hecho falta creo ah no venga otro déjame el golito jajajaja déjame el golito eh el pelo el pelo el pelo el gusanico ahí está el rebotico toma para mí ahí está mira cuántos goles es me parece que esto era goles ¿no? algo así ah cinco vale 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 uuuh mamá qué mal 4-3 va 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 están demasiado tío ahí encerrados eh no me mola va al toque que se abran que salgan no 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 lo he matado marca marca ahí está hemos ganado hemos ganado ganadita ganadita ahí está eso lo sé tendrían que haber dado la mano a las dos tío que es que son iguales qué mal tío es que tenemos el mismo logo y todo eso eso es generar informa uuuh 9 con 5 5 a 3 es que es el j10 también j10 contra j10 oh vale he subido en ritmo ahí está ahí está puntitos puntitos continuar venga 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 vamos a darle cañita me está gustando 5 a 3 contra el legacy no sé por qué me han puesto o sea somos nosotros los j10 contra los j10 éramos y el portero era el mismo tengo gana 3 partidos hemos ganado 1 prodigio reparte 6 asistencias con pase al hueco en dificultad mínima aficionado o liga volta liga volta es el máximo ¿no? supongo de dificultad no sé supongo que serán cualquier dificultad podrían haber puesto lo que quiero llegar es a barcelona y escuchar a a evay tío tengo ganas el j10 ¿otra vez? oye esto tiene que ser un error ¿no? pues son iguales todo el rato pues esto es todo genérico no sé porque no me cuadra que mal que mal que mal vale no ese cabezazo no llega uff ahí está que boleíña madre mía ¿habéis visto? mira 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 para adentro me gustó me gustó me gustó le robe el balón joder no le he podido mantener que putada ¿por qué no has tirado tan arriba? ¡ole! ¡ole! me he hecho un autopase me hice un autopase y hice el gusano jajajaja hostia que buena mira de cabeza autopase y luego ping para abajo ahí está chavales ahí ahí va esto está ganado ahí está patada la cara jajajaja hostia tío pero que que de cosas ¿no? o sea hay cosas súper raras en este juego no sé no sé si es porque es la edición de PC o qué pero macho tiene una de cosas súper extrañas ¿ha dicho dame y la meto? madre mía madre mía ahí está ya mía pum ¿me hace el gusano? no hacemos el baile tengoiós tira 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 pido lo puedo cambiar de jugadores vamos 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 venga por debajo de las piernas ping pong 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 bien hemos ganado ya ¿no? sí sí creo que sí ahí está el cañito cañito guapo Tío, pero tendrían que dársela más Es que tiene que ser así Vamos a ver El mejor jugador El mejor jugador, ¿no? La autopase y gol 9-6, mejor jugador de partido otra vez Ahí, ahí, mejorame los atributos Venga, va A ver qué pasa Yo tengo ganado de 3 He subido el vídeo y a la gente le encanta Mira la visita Buena jugada Sí, así verán de qué somos capaces Vale, bien Pero en el próximo partido tenemos ¡Oh, mira eso! ¡Au, qué calidad! ¿Eh? Vale, lo pillo Lo pillo tan reputación Pero no harán que lleguemos a jugar el mundial Nosotros En equipo Vamos Un poco chulito Tengo que cambiar las alineaciones Controlar rey y multijugador Ah, se puede jugar en multi también Que estén de plantilla Ah, pues no puedo de momento Ah, pues así queda Tup, tup, tup Tengo como en la vida real Mira, hago lo mismo ¿Veis? Lo estoy haciendo Va, sigamos Ah, por si no lo sabéis Estamos jugando en PC En PC La final No, la final El último partido del este J10 Contra Los mismos de antes Siempre juega de portero ¿Qué pasa? No hay porteros No sé si es un error Del juego o qué Pero Ahí está Ahí está Guapa No te lesiones Ha rozado el suelo la cara prácticamente No, no No, 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 no Lo he matado Vale Ha dicho Dame y la meto Ha metido Ya está Yo se la he dado La ha metido Ya está No pasa nada Dame y la meto Repeticiones con el móvil Y todo Está chulo, tío Arroyo más Street Todo Ahí, ahí Oh, oh, oh Wee Vamos, vamos Hostia Le hace un caño ¿Sabes? Aquí, aquí Buah, chaval Esto ya es una meada Vamos Vamos Uh Leco Hola Toma Metela El gusano Mola el gusano Mola Ya está Nos hemos ganado Nos han dejado ahí a huevo eso Mira, mira Ahí hace Súper rápido esto Las hermanas gemelas Que juegan en todos los equipos Espero que esto cambie Mira, ahí está Hemos ganado Hemos ganado El turno 9,7 otra vez Me han dado algo, ¿no? Sí, las mallas estas Hasta la pantorrilla Gym class Clase de gimnasios No, 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 parece que tienes dominio del nivel de dificultad Aficionado Ah, coño, que me lo han puesto en aficionado Tócate los huevos Para tener una experiencia más sencilla Que subas al profesional Bueno, venga, va Súbelo A ver qué tal Si no lo vuelvo a bajar Es que no Yo no juego a FIFA No me critiquéis Por favor Allá Oh No No. Tampoco es que haya jugado mucho este. Pues nada, vamos a seguir. Vamos a darle. No sé el tiempo que llevo, pero me suda las narices. Me está hurtando. Es que ha pasado. Oh. Lo siento, James. Es imposible que lo consigamos sin ti. ¿Te vas? Me estoy evitando un fracaso. A lo mejor no lo encontraremos en otro equipo. Se larga a Tocristo. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esto, James? Tenía buen equipo en Amsterdam. ¿He dejado a mi gente para unirme a este desastre? Solo es un revés. Tranquilo. ¿Qué? Te rompes la pierna y la mitad del equipo se pira. No es un simple revés. Este equipo da risa. Sí. Sí. Venga, tío. Sí. No sé, lo veo muy exagerado esto. Venga. A tomar por culo. Guau. ¿Y perdernos el drama? Mira, soy lo más parecido a una familia que tengo. Pues que rápido, ¿no? ¿Ready? Contad conmigo. ¿Done? ¿Oui? ¿Bobby? ¡Bobby! Yo ya no aguanto esto más. ¡Venga ya! Se acabó. Llamaré a Kotaro para anularlo de Tokio. ¿Tokio? Tokio. ¡Motáseo ahora! ¡Espera! No. Yo estoy aquí. Y si también no lo dejamos. Red. Agradezco todo lo que estás haciendo. No, no. El torneo de Tokio es 3 contra 3. ¿Y? No hay portero. Puedo jugar. Si conseguimos un jugador más, ya tenemos equipo. ¿Crees que tu amigo Kotaro nos podría encontrar? ¿Encontrar a alguien? Es posible. ¿Y después del torneo? ¿Qué? Nos rehacemos. ¡Pártame! 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 Necesito un favor. Uno muy gordo. A Tokio. 83 de media. Vamos, vamos. A volar en avión. Cargando. Carga. Vuelan. Carga de carga. Me gustaba por eso. Era la del avión. Ya estamos en el Tokio Tango League Invitational. Tan solo han sido 20 horas. Uf. Mi primera visita a Japón. Digamos que estoy flipándolo un poquito. Espero que Kotaro aparezca. Hace gracia que se llame Tango League. Tango. Pues a disfrutarlo. Un dron. Un dron. DJ. Balón de oro. No. Bueno. Y tu colega Kotaro. Andará por aquí. Oh. ¿Puedes apagar ya eso? Siéntate de una vez, anda Y dite el momento Oye, es un vídeo de promoción Eso ¿Puedes apagar ya? ¿Es Kotaro-san? A ver, Kotaro, tío La muleta no es por favor Lo siento, amigo Volverás aún más fuerte Como siempre Muchas gracias Bueno, ¿qué tienes? Es un... No sé si lo han pillado muy bien Lo que es la voz de Kotaro Al ser japonés Hablando inglés O en español en este caso Pero... Tiene algo Si ganas partido Podrás contratar a más futbolistas Para tu equipo No olvides comprobar Los atributos de cada futbolista Así como su posición Y pista favorita Vamos a ver 66 de media ¿Cómo va de ritmo? 65-70 de ritmo Formación de favorita Diamante La pista Que es lo de abajo Físico 62 62 Tiro 71 65 de ritmo 65-70 Creo que voy a pillar al... Al central Ganbaro 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 ¿Y con esto me vais a reemplazar? En fin Supongo que es mejor que lo que tenéis Espera ¿Tú quién eres? Ahora no puedes esconderte en la portería A ver ¿Qué haces aquí, Peter? Es... Ya lo sabré Ah, sí, sí, sí La culpa es mía ¿Qué haces aquí, ti? Ganar ¿Tú qué crees? Algo que no creo que sea fácil para vosotros Os desearía suerte Pero... ¡Los de la antigua hija! O sea, que es lo que yo le he dicho Estarán en otro equipo ¿Qué le llaman? ¡Piter Pana, tío! ¿Piter Pana? ¡Piter Pana! ¡Piter Pana! ¿Te... ¿Lo has inventado? ¡No! Vale, venga Concentración Esto lleva en serio No he entendido eso A ver en profesional ¿Qué tal me va? Porque... Son cuatro partidos Vamos Vamos a probar Venga, va Ah, claro Que hay que marcar Dos goles de volea Contrata un jugador Tokio Tokio Taichou Ahí está Espero que el... Que por cierto Tenemos una jugadora Que no es Japón Otra vez Otra vez Ja, ja, ja A ver Ahí está Bonito gol Vale, vale, vale Nada, vamos a pasar rápido Hijo de puta Ja, ja, ja Pringaos Ah, dale Anda Ella es gol Esa tía Esta, ¿no? Toma ya Ja, ja MVP La chavalilla Esta, tío Esta jugando abajo Todo el rato, tío Uh, pero ¿por qué hace eso, tío? Es malísima, macho Ups La marca, anda Algo Haz algo La repetida Que todo el mundo la tiene de portero, tío No entiendo Estoy cubriendo Dame y la meto Venga, va Va, va Queda un gol solo, eh Está sola Vale, vale Está tumbado No, tío Estamos solos Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve No, no levantas la pierna Me cago en su abuela Sí, sí Venga, va Tío, pero muévete, eh Mi personaje no se mueve Mi personaje no se mueve Mi personaje es imbécil Vale, vale Es mucho mejor la chica esta Que no sé quién es, por cierto Tío Podría haber ganado ya Podría haber ganado ya 4-2 En serio En serio Con la marca ya, anda Ya está Hemos ganado El surfero, ¿no? Cállatela Ahí está Venga Ha sido un Un desliz Creando información del partido Vamos para allá 9 con 4 Vamos A darle caña A darle caña Este hay que ganarlo ¿Era qué? Ah, puedo ficharlo ¿Por qué tengo que volver a fichar? Almacén Lagos 71 ¿Por qué no puedo Atacante? 77 de media 75 Es que Pero este no lo entiendo Bueno, igual Voy a fichar a este Ya está, tío Ya está Me lo voy a fichar dos veces Al mismo jugador Este tiene que ser un fallo, tío No, no me lo puedo Cuarto de final AQC A ver, gestión de alineación Vamos a ver Tengo un defensa de 66 Que son central Atacante 67 Atacante Yo me tengo que poner A Atac 67 Atacante ¿En qué juega mejor? Mica 50 Estamos igual ¿En qué es mejor? Ritmo Nada, lo dejamos así Vamos pa' allá Yeah, yeah I'm working Estoy funcionando Vamos pa' allá Hay que cargar rapidito Empecé El tejado ¿De dónde es? Porque Va a ser el tejado De beneficio, ¿no? He puesto He puesto El niga ¿Por qué tienen el mismo portero? Espero que Cuando apague Y vuelva a encenderlo Ya no sea así Porque me está preocupando Ya Ahí está El gusanico El gusanico Se ha quedado sola ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Uf Me ha hecho falta Eso es pa'nal No, tío Qué mal Ah, vale En profesional No salen las indicaciones De dónde va el tiro Vale, 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 vale No No Vale, vale No, que se marca Que se marca 1-1 Venga, va Que esto va adentro Ya está Oh Uh Que lo mato ¿Qué hace? Pero ¿qué le ha pasado al mío? A mi jugador Quiero decir Va, chaval Vamos, vamos, vamos No Que me está entorpeciendo Vale Vale, vale Venga, va Ahí está Ahí está Bum, bum, bum Patada en el aire Cubierta de cara Tres a uno Tres a uno Quedan dos goles Dejamos todo el hueco ahí Pa' chutar Claro que sí Y la otra La para con Los pies Llevo diez Llevo diez, eh Ojito De media Ala, ala Ala, ala Ahí, ahí Yes, oh my god Toma Ahí está Ese pase rico Muy buena Muy buena Muy buena Uh Se me ha ido, tío Pero, sal Ya está Hostia, qué mal No he visto la flecha Pa' donde iba Ahora, ahora sí Ahora sí Pero, chuta Le daba a chutar Vale, vale Hostia, qué rápido va No, no Tío, iba pa' dentro Vale Venga, venga Va Ahí está Vamos El robot Pues ganado, ¿no? Ah, sí, sí Hemos ganado Cinco a uno Pues no me está yendo mal En profesional, ¿eh? Míralo, ahí está Eh, ye, ye, ye La mejor jugada, ¿no? El robo ese chorro Ha sido la mejor jugada Madre mía 9,9 Ya, vamos a terminar El torneo este Terminamos el torneo este Y dejamos ya el vídeo 67 68 de ritmo Oye, pues Ojito, ¿eh? Es que siempre me pone El mismo portero En el otro equipo Podrían darme uno mejor Ay, Dios mío A ver Siguiente Semifinales Vamos pa' allá Gestión de plantilla Tengo uno Tengo una chica de 67 Que tiene 68 de ritmo Tiene mejor ritmo Mejor pase Y mejor Eh, que es Eso que es Lo de física Eh, y le va La química Me deja igual La química Barcelona Oh Barcelona Triángulo Le va mejor esta formación Pues ya está Y es de Barcelona Pues ya está Vamos Rápido Todo rápido Ya voy a decir Que toda la No lo he dicho, ¿vale? Pero Intentaré hacer Todos los Episodios De De las series Y todo el rollo Que sean larguillos Otra vez La misma Ah, es que es el J10 También Nada J10 contra J10 Claro que sí Hay dos equipos Que son iguales Bueno Mola eso De que sean mixtos Ja, 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 ja Uh, el gusanito Chaval Cómo mola el gusanito No me gusta, tío Eso del pelo Que haga esas cosas Tan raras A veces me da la sensación Como que el juego Tiene muchísimos fallos ¿Eh? ¡Guau! Mi jugador El jugador Falta Vale, vale Ah, me la he repasado dos veces Venga, va Con la calma Vale, vale, vale ¡Ostras! Tu gemela Venga, va Esta tenía buen ritmo ¡Ostras! No me han marcado, tío Cago en la leche Vamos Vamos a hacer un triangulito Ahí, guapo Rico No, 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 no Me he arriesgado Va, no Vale, vale Tío Pero pillar el balón bien No lo pillan bien No lo pillan bien Vale, vale Con el culete Así eso llega a entrar Qué bonito ha sido ¡Eh! El caño Oh, no ha llegado a Nada Ahí está Oh, el 2-1 Ha costado, ¿eh? Ha costado Pero ha llegado Vamos, venga Hay que cubrir ahí Bien cubiertos Qué buena esa Uff Ha perdido el balón Nada, nada A defender Venga, va No, no ¿Cómo la ha podido dejar ahí, tío? Pero no puede cogerlas con las manos ¿Para qué llevan guantes, entonces? Ahí está Vale, vale 3-2 Vamos Vale, buena Oh, el autopase Así es para cosas raras Pero bueno No me fijo Para dónde va la flecha Entonces no Me fijo más en el jugador En vez de en la flechita Que es a donde tendría que fijarme Dónde estoy apuntando Acabo la primera parte Hemos llegado hasta el final De la primera parte, ¿eh? Antes no Nosotros no Pero vamos 4-2 O sea que Es too easy Ah Ah Ha hecho usted de mierda, tío Vale, buena Ahí está ¡Ganamos! Este ha sido un poquito más Complicadete Pero ha entrado Ha sido buena Ha sido buena De menudo chasco No tenemos suerte Oye, a ti no te conozco A ti no te conozco 9,8 de media 66 Me ha subido A media 66 ¿Ha tenido 65? Puede ser No sé Me gusta más este Venga, va De momento Va a tener jugadorcillos ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Sí! 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 ¡Próxima ronda! ¡Ya vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Bien jugado! ¡Pero queda mucho por hacer! ¡Sí! ¡Ganar a un equipo de gente! ¡Igual así! ¡Me sorprendéis! ¡Oh! ¡Un ganito! ¡Un ganito! ¡No te hace gracia! Pues bastante ¡Oh! ¡El gran Peter Pana da pena! ¡Oh! ¡Un poco de respeto! ¡Oh! Pues gánatelo, colega Que os enteréis Nadie se interpondrá en mi camino Para llegar al mundial Y menos alguien como tú ¿Qué? Si te escondes tras una chica Eres un payaso, chaval Eh, oye, Pete Esto... Cierra las piernas Es que es verdad Y espero que no te gana El mismo portero Pandamonium Uh Bueno, bien mejor No, de defensa no tengo A nadie mejor 66 de ritmo Dos estrellas Es mejor la que llevo ahora mismo Como jugador Como jugador en este caso Dos mujeres en el equipo Más buenas que todos los demás Así me gusta Electronic Arts Que penséis en Más en las mujeres en este aspecto Me gusta que sea mixto La verdad Hombre, por fin Por fin Con las botas roñas Ahí está Ahí está Bonito gol Y bonito gusanete Venga, sigamos Hay que buscar huecos O sea, el juego va Más de hacer filigranas y mierdas Como los anteriores Es más de Es más de Ahí está Ole Toma ya Toma ya Toma ya Toma ya Sí señor Es más de esto De De buscar huecos Y tal Me gusta eso Oh, te lo ha parado Oh, oh, oh Puta Bueno, puto No Uy Hostia Creía que estaba delante ¿Qué hace? Loco Me ha asustado Ahí está Golico Logolico Logolico Ya, pues puedo jugar en profesional, eh Yo no No me había dado cuenta yo de esto, eh De que tenía este Oh, digo A ver si le hago una vaselina Lo, lo, lo Vamos Lo dejo Lo crujo Gracias Oh, oh Ya llego Para Noel Esos chutes Son un poco Me, ¿no? A ver si se inter No sé Ay, ay, ay Ay, ay Buena, buena Vale Eh En propia, en propia Buena, buena Uh, sí Lo he parado, tío Venga, ya está Chuta, chuta Ahí está Ahí está Esta, tía, es buena La chica esta es buena, tío Está molto PN ¿Qué hace? ¿Qué hace? Uh, tonto Ganamos Ha hecho ahí Pop Ay, ay, ¿qué ha pasado? Cierra las piernas, te han dicho ¿Podemos contratar a alguno de estos? ¿O va a volver el tío, el cascarrabias? 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 ¿O va a volver? ¿O va a volver? ¿O va a volver el tío, el cascarrabias? ¿O va a volver el tío, el cascarrabias? ¿O va a volver el tío?